En el corazón de la grande pabilón, me dicen el clandestino por no llevar papel A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida prohibida, dice la autoridad Fantasino, mariuana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!